... Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenido todos a esta reunión del Consejo Argentino para Relaciones Internacionales con motivo de la visita a la República Argentina del Secretario General de Naciones Unidas, el doctor Ban Ki-moon. En primera instancia me dirijo a él, a la señora Canciller de la República Argentina, Susana Malcorra, a los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Argentino para Relaciones Internacionales, a los miembros del Parlamento Nacional de Cámara de Senadores y Diputados, al Cuerpo Diplomático Acreditado, a los consejeros y otros miembros del CARI, miembros consultores. Para esta institución, comprometida desde hace casi 40 años, desde su fundación, en la búsqueda del diálogo internacional, de una lectura científica y sintomática de lo que acaece en el mundo desde una mirada argentina, es un verdadero honor esta reunión y la presencia de todos ustedes. Estamos seguros que la presencia del señor Secretario General nos infunde aún más voluntad de seguir trabajando en lo que son los objetivos centrales y que de alguna manera reflejan esa histórica vocación argentina de comprometerse con el mundo, de hacer un aporte desde una visión propositiva y activa en todos los foros. Esa vocación multilateral que el CARI siempre ha tenido, desde una visión plural, donde todos los partidos políticos y todas las ideas tienen un lugar a ser respetado, tenido en cuenta, considerado. En esta casa de diálogo, en esta casa de proposiciones, donde se encuentran las argentinas y los argentinos para hablar de su política internacional, hoy la presencia del Secretario General nos obliga porque Naciones Unidas, ya en época de nuestro fundador Carlos Manuel Muñiz, otorgó al Consejo Argentino de Relaciones Internacionales el título de mensajero de la paz y ese es el título que más nos enorgullece, realmente lo digo, una conquista de todos nosotros. Por eso, en momentos como este, como siempre en la historia de grandes dificultades, la presencia del señor Secretario en sí constituye un mensaje de paz y hacemos votos para seguir trabajando en las grandes líneas de los derechos humanos, del desarrollo económico de los pueblos, para alcanzar un nivel sustentable, de la protección del medio ambiente, de la casa común de la humanidad, de dar una mano al hermano necesitado que busca un refugio y de luchar por la justicia y por la paz. Este es el compromiso que renuevo adelante de todos ustedes y del señor Secretario General y de la Canciller de la República. Muchas gracias y queda para la presentación en uso del piso la señora Canciller de la República Argentina, Susana Malcorro. Buenos días a todos. Empiezo por agradecer en la persona de Alberto Rodríguez Giavarini, de la Comisión, el Consejo Directivo del CARI, el tener esta oportunidad de usar este espacio que se ha creado y se ha desarrollado durante 40 años para recibir al Secretario General de Naciones Unidas. Agradezco la presencia de los miembros del Consejo Directivo, a representantes de las legislaturas nacionales, de diputados y senadores de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a miembros y representantes en la Argentina, en carácter de embajadores, a todos los amigos y amigas que nos acompañen. Y tengo que decirles que este es un momento muy especial para mí, el tener la responsabilidad de dar la bienvenida al Secretario General, quien ha sido en mucho el que me ha formado y que ha hecho que hoy esté aquí recibiéndolo como la Canciller de la Argentina. Mi gente me preparó una serie de ideas para describir al Secretario General, pero me parece que voy a hablar desde el corazón, que es la mejor forma de recibirlo. El Secretario General ha trabajado infatigablemente en los últimos nueve años y medio, un poquito más, en el probablemente trabajo más difícil que haya, muchos otros Secretarios Generales lo han descrito así, que es el de hacer que las Naciones Unidas sea el mecanismo de puente para resolver los graves problemas del mundo. Ha trabajado en las cosas históricas, tradicionales, de resolución de conflicto, le ha tocado manejar un periodo en el cual los conflictos se han multiplicado y se han hecho mucho más complejos y ha estado siempre presente allí. Pero aparte del Secretario General, y quiero destacar esto, se ha dedicado de manera muy, muy especial a otros temas. El primer tema al cual quiero destacar es el tema de género. El Secretario General invirtió mucho capital político para impulsar el tema de género en un momento en que el tema del género no ha estado fácil. En base a su enorme esfuerzo, se creó ONU Mujeres, que es la organización destinada a focalizarse en este tema. La segunda cuestión que yo quiero destacar del trabajo del Secretario General es toda su dedicación al cambio climático. Recordemos que cuando él empezó a trabajar sobre esto, había un nivel de escepticismo y de desprecio por el tema, que era muy grande, y él, de manera infatigable, aún superando momentos muy difíciles de lo que parecían derrotas, siguió trabajando, siguió con su tarea de abogar por este tema y logró, por supuesto, acompañando y logrando que Estados miembros lo acompañaran, que el año pasado se firmara el acuerdo en París. También fue infatigable en su visión de qué hacer después de los objetivos del milenio, cómo insertar una nueva agenda que se transformó luego en la agenda 2030 que fuera superadora de los objetivos del milenio, pero aparte que contemplara de manera mucho más holística la necesidad de balancear todos los elementos de una agenda del desarrollo, que fuera desarrollo económico, desarrollo social, que contemplara el medio ambiente, que contemplara las instituciones, y de allí salió la agenda 2030. Ha sido un recorredor incansable del mundo y hoy lo tenemos acá. Es un trabajador irredento, garantizo que eso es así. Así que, Secretario General, desde el compromiso de la Argentina de mantener siempre firme su participación en Naciones Unidas, desde el compromiso de que no hay paz sin desarrollo, no hay desarrollo sin paz, y no hay paz y desarrollo sin instituciones y derechos humanos respetados, es que le damos la bienvenida, se la doy especialmente a usted como mi ex jefe, se la doy como canciller, pero más que nada se la doy como su amiga. Es un placer tenerlo acá y este es el momento en el cual tiene usted el espacio para dirigirnos unas palabras. Muchas gracias por estar. Gracias. Thank you very much, Your Excellency Foreign Minister Susana Malkora and my good friend and also Honorable Ambassador Adalberto Rodriguez Giavarini, President of the Council for International Relations and former Foreign Minister. I know that there are many former Foreign Ministers, our colleagues, and I'd like to also welcome their excellencies, ambassadors of Diplomatic Corps and many parliamentarians, Honorable Parliamentarians and Mayors and distinguished guests. Distinguidos invitados, los líderes de este gran país que es la Argentina. Buenos días. Es un gran placer estar en Argentina. Muchas gracias por su hospitalidad. Muchas gracias. Esta es mi tercera visita en calidad de Secretario General de las Naciones Unidas, pero se da en un momento histórico cuando la Argentina está revitalizando su desarrollo socioeconómico y elevando su perfil político, no solamente en esta región, sino en todo el mundo. Ha sido un gran placer para mí trabajar con tantos distinguidos ministros y presidentes de vuestro país y en especial mi ex colega Susana Malcorra que trabajó incansablemente durante al menos siete años como subsecretaria general en el Departamento de Apoyo de Campo y tres años y medio como jefe de gabinete del secretario general de las Naciones Unidas. Es sumamente importante tener gente buena, dedicada como esta jefa de gabinete. Luego la vida le será más fácil al secretario general. Yo viajé y ella se ocupó de todas las cosas difíciles, a veces cosas sucias, peligrosas, y realmente ha realizado la tarea con mucho éxito. Me siento orgulloso de ver que ella ahora es canciller de la Argentina. Es parte de mi mundo como ministro de Relaciones Exteriores. Bienvenida a este club. Mi visita se realiza en un año muy emblemático para la Argentina. A la República Argentina en el bicentenario de su independencia. Felicitaciones. Señoras y señores, Excelencias, le agradezco al Consejo Argentino de Relaciones Internacionales por haberme invitado. En todos los países en el mundo donde uno tiene un consejo de relaciones exteriores o de relaciones internacionales, este es el lugar donde encontramos las personas más distinguidas debatiendo no solo su futuro, sino el futuro de nuestro mundo en común. Eso lo agradezco mucho y he hablado en muchas ocasiones a estos grupos, pero al mismo tiempo, en tanto es muy importante, es muy difícil para mí decirle algo que ustedes no sepan. Ustedes saben o tienen toda la misma información que yo. es un grupo al que me dirijo con mucha precaución y dificultad, ya que han trabajado ustedes en la diplomacia, líderes religiosos, médicos que tratan temas diferentes. es un grupo de personas sumamente distinguido, así que quisiera compartir algunos de mis pensamientos y después tendremos un intercambio para que yo pueda aprender más a partir de la experiencia y de la visión de ustedes. Valoro la alianza de las Naciones Unidas y de la Argentina, no solo son un miembro fundador, sino que han contribuido todo, valores y también han brindado apoyo físico participando en operaciones de mantenimiento de la paz, en cuestiones de derechos humanos, en apoyo humanitario, en las misiones de los cascos. Espero que muchos países en el mundo y Estados miembros, espero que emulen vuestro país han demostrado un fuerte compromiso hacia el multilateralismo, contribuyendo con tropas y proponiendo también cooperación sur-sur y humanitaria. La Argentina ha jugado un papel principal en hacer de esta región una libre de armas y son uno de los que apoyaron en el inicio el tratado de comercio de armas. Agradezco a la Argentina su apoyo firme en el mantenimiento de la paz, en especial en Chipre y Haití. Estamos ahora en el proceso de desplegar una misión a Colombia para monitorear el acuerdo histórico de cese del fuego entre el gobierno de Colombia y la FARC Ejército del Pueblo. La misión autorizada por el Consejo de Seguridad estará compuesta por observadores no armados. Pude conocer al distinguido general de ustedes, Javier Pérez Aquino, en Cuba el mes pasado cuando se firmó este acuerdo de dejar las armas por parte de la FARC-EP. Como secretario general he participado de muchas ceremonias de firma de acuerdos históricos, pero esta realmente es una ceremonia significativa y tangible de la que me tocó participar y estamos allí ahora en el proceso de desplegar observadores para asegurarnos de que estas armas de vueltas se monitoreen correctamente y se destruyan. Se utilizarán como símbolo de paz y el general Aquino será el observador principal. estamos pensando en los 500 observadores militares y realmente agradezco que la Argentina provea al menos 75 observadores militares. Le voy a solicitar al presidente Macri y a la canciller que puedan reclutar más y más mujeres también. Tenemos muy pocas mujeres observadoras. Necesitamos también la contribución de las mujeres en este proceso de monitoreo de la paz. La Argentina también ha servido con excelencia en el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos. Felicito al país por sus esfuerzos constantes en abordar la cuestión de la impunidad por violaciones de derechos humanos aquí en el pasado. la Argentina también puede sentirse orgullosa de ser ejemplo global en promover la participación de las mujeres la participación política en especial. Me he visto beneficiado del liderazgo de Susana Malcorra cuando era jefa de gabinete. Es muy difícil cambiar las mentalidades en cualquier organización en especial en una gran organización como las Naciones Unidas donde hay gente de muchos países. Fue muy duro realmente pero con la ayuda de Susana Malcorra como jefa de gabinete que fue la responsable del reclutamiento de la contratación logré la participación de más mujeres como asesora senior y como dijo la canciller Malcorra es un orgullo para mí haber podido dar el ejemplo en ese cambio y en tratar de eliminar ese techo de cristal en las Naciones Unidas ha cambiado el panorama en las Naciones Unidas y luego del cambio en los puestos superiores empoderando a las mujeres hice un llamamiento a los estados miembros que tenían culturas muy arraigadas como reinos y otros recurrí a los jefes de estado pidiéndole que cambiaran su situación para tener más empoderamiento de las mujeres y esto también lo hice con dirigentes de negocios según Fortune 500 cuantas más mujeres hay en el directorio más rentable es la empresa ese ha sido mi mensaje señoras y señores la Argentina es uno de los mejores ejemplos en cuanto a acelerar la contratación y la retención de mujeres en las fuerzas militares policiales y en incorporar el género en los temas de paz también han sido pioneros con el reciente lanzamiento del primer plan nacional contra la violencia de género aliento a la Argentina a seguir trabajando para cerrar la brecha entre la ley y la práctica ponerle fin a la violencia contra las mujeres y las niñas es una de mis prioridades principales he tratado tenido muchos intentos como Unite para ponerle fin a la violencia y realmente he designado a personajes muy conocidos para llevar a cabo esta campaña y salvo que uno pueda deshacerse de esa mentalidad en los hombres eso nunca sucederá así que establece una red de dirigentes hombre y designé a muchos de estos dirigentes no solo políticos sino religiosos y en los negocios y en la sociedad civil como para tratar de cambiar esa mentalidad aliento a la Argentina a seguir trabajando para cerrar esa brecha tener igualdad de género es esencial para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenibles no podemos brindar un futuro mejor para todos si descuidamos los derechos y las aspiraciones de la mitad de la población del mundo la mitad del cielo allí hay mujeres aún más de la mitad son mujeres si no hay igualdad o si no hay más para las mujeres al menos deben ser iguales porque la mitad son mujeres señoras y señores hoy haré referencia a algunos de los desafíos y oportunidades de un mundo que cambia con gran rapidez y voy a hacer referencia al rol importante que juega la Argentina y debería seguir jugando en el mundo y en la región como la tercera economía más grande en América Latina y el Caribe la Argentina juega un papel importante en organizaciones regionales como el Mercosur la OEA UNASUR y más recientemente como observador en la Alianza del Pacífico el gobierno de la Argentina también ha demostrado un apoyo constante a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas la CEPAL Alicia Bárcena está presente hoy día y le agradezco la Oficina Nacional establecida aquí en 1973 ha trabajado con mucha eficacia para promover la inclusión económica el reconocido economista argentino Raúl Previch quien fue el fundador intelectual de la CEPAL y de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD fue pionero en reconocer la igualdad como un elemento central del desarrollo esto es especialmente importante ahora cuando nos embarcamos en la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el cambio climático los ODS son una promesa colectiva de los líderes mundiales para no dejar a nadie atrás debemos incluir a todos sin importar el grupo étnico el género la edad somos todos uno y este tema de no dejar a nadie atrás mientras trabajamos en pos de la gente el planeta la paz y la prosperidad en Inglaterra en inglés son cuatro P's en español también personas planeta paz y prosperidad que tratamos de lograr a través de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible los 17 ODS se basan en los objetivos de desarrollo del milenio pero hay una gran diferencia entre ODS y ODS en tanto los ODS se concentraban en ayudar al mundo en desarrollo a los países pobres los ODS abarcan todo un espectro de nuestra vida incluido el planeta tierra eso significa que cuando logramos estos 17 objetivos para el año 2030 podremos colocar a las personas y al planeta en un camino sustentable esto es un objetivo de amplio alcance y lograble que nos hemos establecido ni nadie dentro de estos objetivos ninguno de los objetivos puede ir por caminos separados todos están interconectados deberían moverse todos en una misma dirección y le voy a pedir al presidente Macri y a la canciller y a los ministros del gabinete que haya una comisión a nivel local y federal para supervisar y monitorear estos ODS para asegurarnos de que vayan todos en la misma dirección necesitamos una alianza real de naciones organizaciones empresas y comunidades para liberarnos del hambre tener acceso a salud y educación tener igualdad de género y acceso a agua potable debemos trabajar juntos en pos del trabajo decente el saneamiento universal la energía sostenible el uso equitativo de los recursos naturales las instituciones eficaces la paz la justicia y los derechos humanos para no dejar a nadie atrás debemos poder alcanzar en primer lugar a los más rezagados como dije los que están más rezagados los deberíamos traer al frente eso es parte de los objetivos y la misión del desarrollo sostenible ello implica específicamente dirigir nuestro accionar a los marginados y desplazados desde el advenimiento de este siglo la Argentina ha logrado avances importantes respecto de los ODM con progreso significativo en el acceso a servicios sociales trabajo decente y educación pero en la actualidad la Argentina y el mundo siguen enfrentando desafíos sociales económicos y ambientales que deben abordarse a fin de lograr una vida con paz dignidad y oportunidades para todos con todo ello cuando no se trata y respeta con dignidad al ser humano como tal ya no somos seres humanos podemos respirar y vivir eso no es suficiente debemos brindarle dignidad a todas las personas la agenda 2030 es el medio que utilizaremos para lograr esto la Argentina se encuentra en un punto de partida excelente para implementar esta agenda el compromiso del gobierno a cero pobreza se encuentra perfectamente alineado con el espíritu de los ODM es importante asignar los recursos necesarios y continuar con los programas sociales que habrán de contribuir al logro de estos objetivos del mismo modo es importante tener en cuenta las disparidades regionales y sociales locales y asegurar de que el desarrollo sostenible llegue a todos desde la quiaca en el norte hasta Ushuaia en el sur todos sabemos que seguir con las cosas como se encuentran ahora no es una opción el sistema de Naciones Unidas el equipo de país tenemos agencias programas fondos que suman 28 en total aquí están dispuestos a apoyar a la Argentina en sus esfuerzos por innovar y asegurar la equidad y la inclusión para todos los ciudadanos así como para monitorear el progreso a través de datos oportunos y precisos sé que este es un objetivo clave del nuevo gobierno señoras y señores tres meses después de que se acordaran los objetivos de desarrollo también se adoptó un compromiso histórico respecto del cambio climático en París en diciembre de 2015 después de 20 años de negociaciones hemos logrado finalmente llegar a un acuerdo sobre cuestiones sumamente ambiciosas y objetivos muy ambiciosos para poder encarar las cuestiones de manera sustentable en una economía baja en carbono y es así que se ha previsto un instrumento de largo alcance para hacer frente a lo que probablemente sea el mayor desafío de esta generación la Argentina ha demostrado un fuerte compromiso para implementar el acuerdo de París a nivel nacional y sé que lo que normalmente designamos como contribuciones nacionales determinadas desde el punto de vista técnico bueno usamos una sigla que es INDC en inglés y lo que presentó el gobierno anterior ahora está siendo considerado por el presidente Macri y su gobierno como para elevar el nivel de ambición de las contribuciones y espero que realmente tengamos una meta más ambiciosa sobre el tema de las contribuciones nacionales determinadas y elogio este impulso que le está dando Argentina a la diversificación energética y de los recursos renovables y también el tema del reciente establecimiento de un gabinete sobre el cambio climático para coordinar una política integral respecto de la reducción de las emisiones de carbono y respecto de la atenuación de los riesgos relacionados con el clima necesitamos ese tipo de compromisos para inspirar una carrera hacia arriba y para limitar la temperatura global a por lo menos dos grados menos del promedio actual respecto de este grupo marginado como los pequeños estados insulares que se enfrentan a un futuro muy incierto en el mes de abril el 22 de abril de hecho fue el día internacional de la tierra y 177 175 para ser más precisos países vinieron a las Naciones Unidas para firmar este acuerdo y actualmente tenemos 22 países que ya han ratificado el acuerdo y nuestra ambición es asegurarnos de que este acuerdo realmente sea eficaz y entre en vigencia antes de fines de este año necesitamos a ver hay dos disposiciones para disparar la entrada en vigencia del acuerdo 55 países o partes y 55% de las emisiones representan también el 55% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero necesitamos una acción integrada tenemos unos 50 países que tienen ya el compromiso de firmar o que ya han firmado y que van a ratificar para fines de este año pero también tenemos que aumentar necesitamos un 55% más tenemos 22 países que ya han ratificado y si sumamos todas las emisiones de gas de todos estos países esto llega a un 0,08% y todos estos países son países que han ratificado con una fuerte voluntad de pedirle también a los países que son los grandes emisores como China Japón Estados Unidos que lideren la campaña y a mí me alienta mucho el hecho de que China y los Estados Unidos se incorporen teniendo en cuenta sus emisiones que representan prácticamente el 40% y son solamente dos países que representan ese 40% de las emisiones así que quizás el 55% no sea difícil de alcanzar y quisiera hacer un llamamiento también para que el gobierno de la Argentina ratifique esto lo antes posible señoras y señores la acción necesaria para reducir las emisiones y para generar una resiliencia climática coinciden con las que hacen falta para establecer los fundamentos de la prosperidad y de la seguridad para todos y para poner al mundo en un sendero sustentable el acuerdo del año pasado señala la renovada fe en el multilateralismo en un ámbito en el que el mundo vive en una época de desafíos globales vemos tantos incendios en todo el mundo por lo menos en 17 lugares vemos incendios grandes o pequeños algunos focos de incendios más grandes en el caso de Siria y otros incendios en el sur de Sudán en la República Centroafricana en Libia en Mali en otros lugares también pero si contamos estos 17 tenemos que ocuparnos de cada uno hay frustración hay preocupación de la gente respecto de su propio futuro por lo menos unos cientos de personas pierden la vida todos los días son asesinadas mueren y esto es algo cotidiano lamentablemente pero yo creo que nuestro mundo está avanzando en la dirección correcta tenemos esperanzas y expectativas cuando logremos estos objetivos del desarrollo sustentable y respecto al cambio climático y ese ha sido mi mensaje como Secretario General no admito la palabra frustración si el presidente o el Secretario General los líderes de la sociedad se permite la frustración entonces la gente debería estar todavía más frustrada cuando no ven valentía cuando no ven la esperanza así que hay que tener mucho cuidado yo tengo que tener mucho cuidado en ese sentido siempre trato de transmitir una sensación de una cierta esperanza si vamos juntos creo que podemos lograrlo señoras y señores quisiera referirme brevemente a algunas otras cuestiones muy serias como el caso del terrorismo y el extremismo nunca en la historia hemos experimentado este tipo de cosas tan terribles y por qué se produce el extremismo y el terrorismo creo que hay muchas razones y este mundo experimenta problemas con más de 65 millones de refugiados y personas desplazadas que están circulando que están huyendo de las persecuciones de las guerras de la muerte así que no se puede controlar este flujo masivo de personas simplemente buscando seguridad y buscando mejores oportunidades se trata de migrantes y de refugiados que no tienen otra opción más que huir 65 millones es el número más grande de refugiados y de desplazados desde fines de la segunda guerra mundial la mitad de la población del mundo consiste en personas jóvenes la mitad de la población son mujeres y también mujeres jóvenes y la mayoría de estas personas tienen menos de 25 años y no tienen ningún lugar en su sociedad se enfrentan a la discriminación a la marginación así que ahora recurren a los medios violentos al extremismo al terrorismo y tenemos que impedir el terrorismo es importante enfrentar detener y vencer a los terroristas usando todos los medios posibles incluidos los medios militares pero al mismo tiempo deberíamos prestar más atención a lo que hace a la prevención de qué manera podemos enfrentar las causas fuente antes de que se produzcan los hechos porque una vez que se producen representan una tragedia mueren miles de personas pero si prestamos mayor atención por ejemplo en lo que hace a acciones para contrarrestar y derrotar si pensamos que el 80% de los recursos y de nuestras prioridades pueden ir a la prevención eso nos va a permitir estar en una situación mucho mejor las Naciones Unidas adoptaron por mi propia recomendación un plan de acción integral para prevenir el extremismo violento y estamos trabajando juntos con los miembros de la coalición para luchar contra el terrorismo y derrotarlo al mismo tiempo con acciones de prevención y esto es un proceso que debería reforzarse mutuamente a través de la generación de capacidades también eso es lo que están haciendo las Naciones Unidas actualmente y es necesario que nos unamos y que tratemos de respetar a las personas que viven en nuestros barrios en nuestros vecindarios y que determinemos cuáles son sus necesidades tenemos que extender manos manos cálidas palabras cálidas se trata el respeto mutuo independientemente de las tradiciones religiones creencias de la fe o ideología política en cada caso todos somos seres humanos y ese es el mensaje que quiero transmitirles y quisiera cerrar con algunos comentarios que tienen mucho que ver con la Argentina cuando empecé con mi carrera como diplomático muchos de los diplomáticos superiores que habían estado en Argentina o en América Latina decían Argentina es el país del tango así que por lo que más se conoce la Argentina es la música el tango la cultura el diseño incluso la UNESCO ha designado a Buenos Aires como ciudad del diseño que orgullo ¿no? es un muy buen reconocimiento pero el tango yo debo decir que no soy muy bueno como bailarín es muy difícil bailar por empezar pero es fácil de ver es fácil mirarlo es muy estimulante es muy entretenido pero pero se requiere de paciencia y de práctica y de perseverancia y también del respeto mutuo incluso la gente dice que nos podemos encontrar a través del tango y que necesitamos dos personas para el tango ¿eso qué quiere decir? que hace falta una asociación una alianza una fuerte unión tenemos que trabajar juntos mientras bailamos el tango tenemos que tener cuidado siempre de no pisar los pies del otro y eso tiene que ver con respeto mutuo hay que dejarse guiar por los principios y valores e ideas internacionales este espíritu del tango argentino me parece que puede ser una guía para nuestra labor para hacer que este mundo sea mejor bailemos el tango juntos con respeto mutuo con armonía y alentándonos mutuamente les agradezco mucho esta oportunidad gracias gracias aplausos 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 muchas gracias a todos por su atención y particularmente al señor secretario general por esta presentación debo decir que de las preguntas que me llegaron algunas fueron parcialmente contestadas otras totalmente contestadas sobre todo me parece que la estuvo una que era fundamental que sobre terrorismo ustedes vieron el desarrollo que hizo el secretario general la de multilateralismo lo mismo y la de un side event que está haciéndose es micro vamos a ver si hay tiempo para contestarla por tanto empezaría con las de carácter general primer pregunta para el señor secretario general ¿cuál es el principal desafío que tendrá que enfrentar el próximo secretario o secretaria general? oficial del secretario general pero habiéndome desempeñado como secretario general durante casi diez años nueve años y seis meses he aprendido muchas cosas que no sabía antes de asumir esta función y han habido muchas discusiones incluso se han realizado algunas encuestas bueno ustedes saben que la distinguida canciller Susana Malcor es justamente una de las candidatas así que debería decir algo a título personal sobre la base de mi experiencia en primer lugar quien se desempeña como secretario general de las naciones unidas debe ser una persona de plena integridad que respete los objetivos y los valores de la humanidad que se encuentran descriptos en la carta de las naciones unidas es muy fácil decirlo pero es muy difícil cumplir con todo esto así que sin el pleno apoyo y la comprensión de parte de los 193 estados miembros o más y de hecho hay muchas organizaciones regionales también en este mundo por lo cual debe darse una plena coordinación y unidad de propósito entre los estados miembros y las naciones unidas con todos sus países miembros es un poco como una empresa en la que uno tiene 193 miembros del directorio pero no hay muchas empresas que tengan tantos miembros en su directorio si hay muchos miembros en el directorio lleva más tiempo tomar una decisión ser operativos no se puede operar eficazmente el problema del directorio la sala de directorio de las naciones unidas es que cada uno de los estados miembros piensa que es el presidente del directorio así que tenemos 193 presidentes del directorio entonces como tomamos una decisión así ese es un problema al que nos enfrentamos y hay un sistema tradicional de formación de consenso que es muy bueno lograr el consenso y espero y yo creo que todas las decisiones deben estar basadas en un consenso así que cuando uno adopta todas las decisiones por consenso el proceso de toma de decisiones muchas veces lleva a que la gente se sienta frustrada por el tiempo que insume por eso se ha generado esta cuestión de que la gente cuestiona la eficiencia de las naciones unidas y eso le ha generado este tipo de reputación por eso yo he estado instando al consejo de seguridad para decirles que se unan y hay que tomar decisiones eficaces sobre una base de unión el secretario general justamente la secretaría general como una de las seis organizaciones de la carta puede desempeñar un papel muy importante pero siempre contando con un fuerte respaldo de los estados miembros por eso la tarea del secretario general muchas veces ha sido descrita como el trabajo más imposible entre comillas del mundo y creo realmente que es uno de los trabajos más imposibles si se permite la licencia y por supuesto yo admiro el coraje y la visión de Susana Malcorra que se ha ofrecido para servir a esta gran organización en aras de los intereses de la humanidad y estoy consciente de que está recibiendo un buen respaldo pero en definitiva son los estados miembros los que deciden y lo que puedo hacer es desearle que siga la buena suerte y le deseo lo mejor por supuesto pero en mi carácter de actual secretario general lo que puedo decir es que espero que la organización logre ser mucho más eficaz más eficiente y eficaz yo he estado esforzándome todo lo posible en los últimos 10 años para lograr verdaderamente un cambio lograr un cambio para que esta organización sea más transparente más eficaz rinda cuentas de mejor manera y para que se formen mejores y más fuertes alianzas y asociaciones entre la secretaría general y los estados miembros y entre las naciones unidas en sí mismas y los estados miembros creo que eso debe seguir así y hay que construir sobre la base de lo que se ha hecho gracias señor secretario general podría desarrollar su visión sobre el impacto de la acción de las naciones unidas sobre las personas concretas creo que esto se refiere a más una visión desde lo general pero que apunta muy a lo micro es decir muy a como los países perciben la acción de las naciones unidas sobre todo al claro nivel popular al cual algunas de ellas están dirigidas ¿alguna explicación? ¿alguna explicación? hay altas expectativas y también críticas efectivamente pero las naciones unidas han estado logrando realmente marcar una diferencia en nuestras vidas cotidianas y esto en todo el mundo si no hubieran existido en las naciones unidas ¿quién podría haber hecho tantas cosas? hay cientos de millones de personas que aún sufren de una profunda pobreza y las naciones unidas a través de los objetivos de desarrollo del milenio han logrado reducir a la mitad la cantidad de gente que vive en la pobreza extrema esto se logró para el 2015 para el año pasado esto efectivamente se ha logrado y hay decenas de miles de personas por otro lado que están muriendo todos los días de enfermedades prevenibles por lo menos las nociones unidas han logrado reducir la cantidad de muertes innecesarias especialmente las muertes maternas las mujeres que mueren durante el parto mientras nacen sus hijos y estas personas han estado muriendo silenciosamente sin que nadie se prestará atención pero Naciones Unidas si ha prestado atención a mejorar la salud materna y de lo contrario muchas personas hubieran perdido la vida hubieran muerto si las Naciones Unidas no se hubieran ocupado de la malaria de la tuberculosis de la polio las Naciones Unidas han logrado erradicar eliminar completamente la viruela del planeta no hay más viruela y estamos muy muy cerca de poder declarar la eliminación de la polio hay solamente dos países en el mundo donde vemos casos de polio actualmente y esto ha sido un logro en las Naciones Unidas la tuberculosis la malaria para el 2030 creo que vamos a declarar que no va a haber más muertes por malaria aunque quizás pueda llevar más tiempo completamente erradicar la malaria en sí misma hay muchos casos por el estilo y sin las Naciones Unidas quien se hubiera ocupado de cuidar de los grupos vulnerables de personas de los derechos humanos ha sido la labor de las Naciones Unidas ahí también y hay muchas áreas muchas cuestiones en las cuales si bien hemos tenido capacidad limitada hemos realmente tratado de incentivar la paz tenemos 120.000 personas soldados que están trabajando en 16 lugares que son los lugares más peligrosos en donde de otra forma los derechos humanos hubieran sido violados dramáticamente por supuesto han habido casos de violencia sexual contra mujeres cometidos por parte de los integrantes de las fuerzas de paz pero hemos aprendido de estos errores para así poder cambiar y hemos dicho reiteradamente que nunca más deben pasar estas cosas cuando los miembros de las fuerzas de paz por ejemplo no pudieron proteger a las personas del genocidio en Ruanda o en Sabrenica todo este tipo de cosas malas también nos ha dado una posibilidad de cobrar mayor conciencia respecto a la importancia de nuestra acción y el cambio climático y los ODS son justamente puntos en los que las Naciones Unidas lideran el mundo a pesar del proceso de negociación tan arduo aparentemente hasta imposible pero hemos logrado cosas si no hubiera sido por las Naciones Unidas que es donde todo el mundo se reúne en un lugar las Naciones Unidas de hecho son la organización más universal con el mandato de carácter más universal hay muchas organizaciones regionales pero tienen mandatos limitados tienen un alcance limitado las Naciones Unidas nuestra organización es la que representa al mundo y tiene que seguir siendo así gracias el señor secretario general aceptó una última pregunta que dice así ¿cómo puede Naciones Unidas ayudar o contribuir en esta grave crisis de refugiados? he planteado este tema tenemos 65 millones de refugiados y de migrantes hay algunas diferencias entre refugiados y migrantes los migrantes normalmente son quienes buscan mejores oportunidades sociales y se cambian de lugar por eso esto ha pasado desde los inicios mismos de la humanidad las personas han siempre buscado otros lugares para conseguir mejores oportunidades pero los refugiados en realidad son quienes no tienen otra oportunidad otra posibilidad más que huir escapar de su lugar así que tienen que recibir las medidas de apoyo inmediato para salvar su vida protección dales refugio salud alimentos agua etcétera pero actualmente no hay mucha diferencia entre personas desplazadas migrantes o refugiados todo ha quedado mezclado por las situaciones tan violentas que se están produciendo en distintos lugares y creo que esto ha pasado a formar parte de la agenda global muchos países europeos asiáticos o incluso latinoamericanos han tratado de resolver estas cuestiones a nivel regional regional ahora parece claro que esto tiene que ser algo más allá de una mera cuestión regional por eso hemos decidido sobre la base de mi propia recomendación y de mi llamamiento que este tema de los migrantes y los refugiados se trate a nivel global se ha convertido en un tema de la agenda global y las Naciones Unidas van a tener una cumbre el 19 de septiembre va a ser la primera vez en la historia de las Naciones Unidas y vamos a tener una cumbre sobre el flujo masivo de migrantes y refugiados y yo le he pedido a todos los líderes mundiales que asistan el presidente Macri también ha recibido la invitación vamos a tener una especie de pacto global sobre la base de compartir globalmente las responsabilidades no solamente los países europeos son los que deben cargar con todas las responsabilidades ni tampoco solamente algunos países asiáticos y en ese sentido elogio mucho y valoro altamente la acción del gobierno argentino que ya ha anunciado que va a recibir a unos 3.000 refugiados para relocalizarlos y reintegrarlos en este país de hecho la Argentina ha sido el lugar que ha recibido a muchos inmigrantes coreanos decenas de miles han venido aquí en la década de 60 en 1960 inmediatamente después de la guerra de Corea y muchas personas incluso graduados universitarios que no tenían nada para hacer estaban frustrados y el gobierno coreano negoció con la Argentina de aquella época y el gobierno argentino fue muy generoso dándoles amplio territorio para la agricultura en forma gratuita y esos coreanos nunca olvidarán ese tipo de generosidad ahora la Argentina está manifestando esa generosidad con todo el mundo no con un país específico solamente ya sean sirios o iraquíes o afganos o pakistaníes olivios creo que van a poder justamente gozar de esto de este tipo de solidaridad este sentido humanitario que debería ser emulado por muchos otros en el mundo a mi me alienta el hecho de que haya un buen haya habido un buen acuerdo de hecho el 2 de agosto entre los 193 estados miembros que se han puesto de acuerdo sobre un acuerdo un texto provisorio un borrador como resultado de la reunión de septiembre esto se negoció o sea que es la base de negociaciones y espero que se adopte también y va a haber un proceso que se va a lanzar luego de septiembre de la cumbre esta para acordar un pacto global tendiente a compartir a nivel global la responsabilidad y ese es el foco de nuestro trabajo actualmente para ocuparnos de este tema y sinceramente espero que la Argentina nuevamente siga liderando esta campaña muchas gracias le pediría a la señora canciller de la República Argentina Susana Malcorra si quiere hacer algún comentario gracias Alberto thank you so much secretary general creo que tener el honor de escuchar al secretario general y tener la perspectiva desde el ojo de la tormenta que es ser el secretario general de las Naciones Unidas es realmente muy importante es una experiencia muy especial y me parece que también nos muestra lo importante del rol que nuestro país ha jugado históricamente en las Naciones Unidas y que estamos empeñados en jugar en las complejidades del mundo de hoy en la multidimensionalidad de los problemas de los desafíos y de las oportunidades que el secretario general ha descripto está nuestro rol está nuestro rol histórico de construcción de puentes está nuestro rol histórico de estar convencidos que la cooperación y la ayuda entre el sur y el sur es fundamental pero también que el encontrar formas de triangulación habilitan soluciones muy significativas en esta agenda 2030 que hemos suscripto decirle al secretario general que nuestro compromiso para ratificar el acuerdo de París es firme ya tenemos ya tenemos la media ratificación del Senado y estamos esperando la ratificación de diputados en las próximas semanas queremos ir a China con esto ya hecho esperamos que se concrete decirle al secretario general que nuestros compromisos están siendo revisados para ver cuánto más podemos aspirar y decirle que en nuestro trabajo de día a día de integración de agenda de lo internacional a lo nacional y de lo nacional a lo internacional estamos convencidos que avanzamos que avanzamos con ese compromiso y que sabemos que más allá de lo frustrante que pueda ser en muchos momentos el ver que las cosas no avanzan como uno quisiera como el secretario general dijo él no tiene espacio para estar frustrado ni tampoco lo tenemos nosotros así que gracias secretario general y seguimos aquí acompañándolo me gustaría antes de despedirlos y agradecerles profundamente la presencia de todos ustedes nuevamente decirle al secretario general Ban Ki-moon que recordamos perfectamente ese año 2006 cuando usted en esta misma institución fue una de las 15 elegidas en el mundo para pedir y demandar su puesto en Naciones Unidas que terminó conquistando realmente su tarea ha sido prolífica y todo lo que mencionó damos fe que se realizó señor secretario general usted ha vuelto al país hoy casi al final de su mandato en un momento muy especial la densidad la densidad de visitas internacionales que asisten a la Argentina es algo que nos estimula mucho el consejo está comprometido desde siempre en este accionar pero evidentemente que ello se intensifica cuando personalidades de altísimo nivel como usted seanse presentes y podemos intercambiar tener una actitud aún más propositiva y entrar en esa tradición argentina de fuerte responsabilidad en el escenario internacional en términos propositivos en colaboración en acciones de paz y también acogiendo refugiados hermanos nuestros en el mundo que están necesitando un hogar todo eso es el espíritu tradicional que en los últimos dos siglos que cumplimos hoy la Argentina ha venido trayendo por eso es tan importante su presencia acá y también lo debo decir en un momento muy especial en un tema que usted tiene absoluta prescindencia pero que es que la Canciller de la República aspira a la Secretaría General de las Naciones Unidas el CARI su consejo ejecutivo hizo presente claramente su apoyo decidido a esta candidatura y lo que digo que lo hicimos con todo convencimiento los distintos colores políticos e intelectuales diría yo que integran el CARI porque en última instancia lo importante si bien es lograr el objetivo final es que un argentino en este caso una argentina aspire como tantos otros argentinos con anterioridad estuvieron en esa carrera por la Secretaría General ¿qué implica ello? que nos involucramos en el mundo que queremos ser actores no pasivos sino muy activos y que queremos aceptar los desafíos que la historia nos presenta esa es la importancia lograrlo se puede o no se puede lo que nos tiene que enorgullecer es que los argentinos en este momento competimos por lo que es la cima de la acción pacífica del mundo que hoy la encarna sin duda el Secretario General Ban Ki-moon así que a todos ustedes les quería agradecer particularmente su presencia y reiterarles que en el CARI estamos permanentemente esperando la presencia de ustedes y sobre todo sus sugerencias en este lugar de libertad de encuentro y de consenso donde hay lugar para absolutamente todos muchas gracias por la presencia y felicitamos al Secretario de la Canciller gracias aplausos Gracias por ver el video